... ...a la tercera llegada, el tercer fichaje del FC Cartagena para esta temporada... ...se trata de un futbolista conocido por todos vosotros, es Hugo Rodríguez... ...y bueno, un jugador que para nuestro club... ...es una gran incorporación, en cuanto se puso en el mercado no lo pensamos dos veces... ...y fuimos rápidamente a por él, queremos agradecer a Hugo... ...que desde el primer momento él también pusiera todo tipo de facilidades... ...para llegar al FC Cartagena y mostrar el interés por formar parte... ...del proyecto de esta temporada, campista que se puede desenvolver... ...en cualquiera de las tres posiciones de la media punta... ...pero principalmente en la banda, y que su juego a balón parado... ...pues es siempre muy, pero que muy importante en una categoría como esta". "...es un magnífico club, es uno de los clubes... ...llamados a ser de gallitos del grupo cuarto... ...y en cuanto salió la posibilidad de venir aquí pues... ...pues no me lo pensé, no... ...pienso que es una bonita oportunidad para mí también de... ...de estar ahí arriba en los puestos de... ...altos de la clasificación y poder luchar por el objetivo, no... ...que es llevar al FC Cartagena a la categoría que se merece... ...y más que nada por eso, no... ...por estar en un reto ambicioso y en un reto bonito de poder jugarlo". "...eso es una cosa muy importante para un equipo... ...de tener una seña de identidad, saber a lo que juega... ...y el FC Cartagena por lo menos el año pasado mostró eso, no... ...hay partidos que te salen mejor las cosas, otras veces peor... ...pero por lo menos el equipo salió al campo convencido con una idea... ...y con una filosofía que yo pienso que eso es muy importante... ...sobre todo en esta categoría".